El pepunta malito Tortas feas aquí es como, no sé, hacer un mal trabajo, pues no sé Una torta es como algo malo Entonces, jalarte una torta básicamente es como que... Cometí un error, la cagué Me gusta estar acá nuevamente, saliendo del trabajo Bienvenido Me gusta tener acá siempre, vale Exacto Hacer una caga, exacto Se me salió una torta es que la cagué No, no sé... ¡Ahora, esa caga! ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? No hay nada más te liberar ¿Bueno, eso? ¿Qué sonido? Y ahora, ¿qué pasa? Y ahora, ¿qué pasa? Y ahora, ¿qué pasa? ¡No, no, no! No la mueblería. No la mueblería, 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 no la mueblería. No la mueblería. No la mueblería. No la mueblería.